Fue el anfitrión, el ahora senador por el estado de Florida, Rita Scott, abiertamente anticubano. Los asistentes le expresaron la preocupación por el atraso del gobierno de Estados Unidos en implementar el capítulo 3 de la Hellsburton para reclamar propiedades nacionalizadas que ellos dicen erróneamente confiscadas por la revolución. La reunión fue patrocinada por la tristemente célebre Brigada Mercenaria 2506 derrotada en Playa Girón. Y no es casual, recordemos que este grupo fue el patrocinador, el que aportó abogados y dinero para hacer la referida ley. El exgobernador de la Florida ahora bebe de las arcas anticubanas y su lenguaje está a tono con su público. Tenemos que ser muy contundentes con las sanciones a Cuba y con todos los que apoyan a Maduro y mantienen al gobierno cubano en el poder. Y tenemos que implementar el artículo 3 de la ley de 1960 que habilita los mecanismos que van en contra de cualquier persona que trafica o roba los bienes de Cuba. Vincular a nuestro país con lo que sucede en Venezuela está de moda en los círculos contrarrevolucionarios de Miami y se irradia en el gobierno de la Unión. A esa ciudad también emigraron ladrones del erario público venezolano que ahora con sus compinches cubano-americanos buscan desesperadamente, al amparo de Trump, destruir los procesos emancipadores opuestos a sus intereses de clase. Los cambiados por compota que hoy defienden la aplicación del capítulo 3 de la Hellsburton se atribuyen el derecho de hablar en nombre del pueblo de Cuba. Sí, de la Cuba de antes de 1959, donde lo que ellos llaman pueblo eran solo los adinerados. siguen enclaustrados en el tiempo. No ven a la verdadera Cuba que este miércoles aprueba nueva constitución con mayoría del verdadero pueblo cubano. Ortelio Martín, Redacción Internacional. De la Cuba de antes de esa ciudad. Repatir las relaciones de toda la primera primera empresa ya назвó Gracias.